Transiciones, el modelo terapéutico de Donald Winnicott. Sonia Abadi. Capítulo 5. La transicionalidad y el mundo cultural. Existe un recorrido desde la ilusión individual a los fenómenos culturales, como trama vital que protege de la consolidación patológica de un sistema de ideas, de una institución, de una sociedad. Los fenómenos transicionales aparecen así como verdadero motor de la creatividad y el cambio, preservando tanto la libertad individual como el potencial original de la civilización. A. La ilusión necesaria. A partir de la experiencia de ilusión-desilusión, se hacen presentes dos necesidades, la de sostener la omnipotencia del pensamiento y la de aceptar el principio de realidad. Esta es para Donald Winnicott la función de la ilusión. La actividad mental y sus construcciones creativas o sintomáticas se hallan al servicio de reconocer, negar y a la vez elaborar las primeras separaciones, lo desconocido y en última instancia la muerte. La vivencia de desilusión genera el anhelo de reencontrar aquel objeto único que satisface todas las necesidades y remite a la madre de los primeros tiempos de vida. A partir de la primera separación, este objeto solo podrá hallarse como promesa que responde al ideal de completud. Ante la separación y la pérdida, se originan movimientos que marcarán el funcionamiento afectivo e intelectual, el deseo y la posibilidad de pensar a través de símbolos. La nostalgia por el objeto perdido genera dos estilos de elaboración. Uno de ellos accede a la capacidad de sustituir, creando nuevos caminos para el deseo, a través del desarrollo de los fenómenos transicionales. El otro aspira al reencuentro total y absoluto con el objeto primario, reencontrarlo todo en el mismo lugar, a través de la persistencia de la omnipotencia. Así es como desde el principio de la vida, las rupturas en la continuidad de sí mismo generan la instrumentación de recursos de integración y elaboración, en procura de la completud y la unión perdidas, por caminos más o menos creativos y simbólicos, o por atajos que llevan directamente a la ilusión omnipotente del reencuentro con el objeto único. Los síntomas, las adicciones, las construcciones delirantes son sólo algunos ejemplos. En esta búsqueda aparece la posibilidad de investir nuevos objetos, concretos o abstractos, que servirán para elaborar el espacio y poblar el mundo simbólico. Estos objetos podrán poseer cualidades transicionales, como soportes provisorios de la libido o cronificarse como objetos fetichizados que emparchan al yo y sueldan su relación con el mundo. B. Creatividad y creación. La creatividad de un individuo se halla en estrecha relación con su capacidad simbólica, es decir, con la posibilidad de colmar el espacio dejado por el objeto primario, por medio de diferentes objetos y accediendo a distintos modos de satisfacción a través de la aplicación de los fenómenos transicionales. En la teoría winnicotiana, existe una continuidad entre la creatividad primaria, la ilusión y la actividad creadora del adulto. A su vez, el espacio transicional entre la madre y el bebé se continúa en el juego compartido y se amplía hacia las actividades culturales. En el origen, es la calidad del ambiente temprano la que brinda la oportunidad para la creatividad y el despliegue de la ilusión, generando un modo de vivir característico que deriva en la riqueza personal del mundo interno y en la capacidad para ser original y aportar algo a la cultura. Más allá de las aptitudes innatas y de la extensión de la realidad social en la que le toca vivir, el espacio transicional es patrimonio de cada individuo. Para Donald Winnicott, la creatividad es inherente al hecho de vivir y no una cualidad exclusiva de algunos pocos. Lo original es el gesto creador, aquello que no queda sujeto a adaptaciones ni formalizaciones. Desde el bebé que escucha su respiración o goza con el sonido de su propio llanto, hasta el artista que crea en su fantasía y concreta en la realidad una obra terminada, se halla presente la actividad creadora. Clínicamente, observamos que sólo la oportunidad de funcionar creativamente crea al individuo el sentimiento de estar vivo. Cuando este impulso no existe o se ha perdido, surge el vacío y la sensación de que la vida no tiene sentido. Algunas personas que han sido creativos en distintos momentos de su vida han perdido esta posibilidad. Las enfermedades psíquicas o ciertas exigencias y limitaciones impuestas por la realidad social o laboral pueden ser la causa de esta devastación. Estas personas refieren un intenso sufrimiento, son capaces de recordar y añorar aquella capacidad perdida sin la cual no se siente existir. Sin embargo, la creatividad, si bien dañada o reprimida, nunca es destruida totalmente, suele mantenerse secreta y la insatisfacción proviene tanto del ocultamiento como la de la falta de inventiva. Aparece en el sentimiento de futilidad y aún el impulso al suicidio. C. La experiencia cultural. Toda la experiencia cultural se ubica en el espacio potencial entre el individuo y el entorno. El vivir creador, el juego y la experiencia cultural forman una unidad y una continuidad. El individuo puede hacer síntomas de sus intentos de resolver sus conflictos, pero la sociedad también produce síntomas. Las guerras, los regímenes totalitarios, los dogmas, las ideologías fanáticas son intentos de resolver un conflicto de manera rígida y esquemática. Con la simplificación patológica de los matices y transformaciones del mundo cultural. El eslogan publicitario, el dogma religioso o ideológico responden a una misma significación, un discurso simbólico congelado en un solo sentido y que ha perdido la cualidad transicional. En el mundo adulto, cada uno se relaciona con el otro desde la superposición de sus espacios transicionales. La ilusión compartida es el origen de los grupos, sin embargo, la cohesión puede ser forzada por la imposición de la subjetividad de algunos que funcionando como líderes estrechan el campo de la libertad y creatividad individuales. En esos casos, hablamos de sistemas de pensamiento en los que el discurso se ha fetichizado. La cultura entendida como espacio transicional funciona como garante de la salud de un sistema social, ante el riesgo de consolidación permanente de las estructuras institucionales y sistemas de poder. D. El juego como figura de lo transicional. Si el juego es la experiencia transicional por excelencia, la cultura será entonces un juego en serio esencial para la vitalidad de los individuos y la civilización. La actividad lúdica no solo es un campo privilegiado para sostener la paradoja entre reconocer y negar la realidad, sino también un antídoto ante el potencial patógeno de las organizaciones que cohesionan en el campo social. D. Donald Winnicott no es el único que se interesó por el tema del juego como experiencia humana. Sociólogos y antropólogos han investigado las formas del jugar, desde los pueblos primitivos hasta la civilización tecnológica. Uno de ellos, Gene Dubick-Naut, nos resulta particularmente cercano, ya que ha buceado en la teoría winnicottiana, articulándola con otros aportes. En la comprensión del espacio del juego, en la civilización resulta enriquecedor hacer jugar las ideas de estos dos autores. Ambos reclaman un modelo teórico que permite ubicar el juego, así como los fenómenos de la cultura. Donald Winnicott, sugiero que ha llegado el momento de que la teoría psicoanalítica rinda tributo a esta tercera zona, la de la experiencia cultural, que es un derivado del juego. Dubick-Naut, probablemente, se necesite otro paso distinto, otra epistemología, para hacer frente a esas manifestaciones, irrepetibles e inopinadas, que son la fiesta, la creación artística, los sueños, la práctica de lo imaginario, que es el juego. La naturaleza fugaz y cambiante del objeto de estudio, hace complejo crear una teoría que dé cuenta de esto. Al igual que en el juego, la búsqueda de un modelo teórico estructurado, limita la posibilidad de dar cabida, a fenómenos que son esencialmente inacibles. Sin embargo, tanto el juego como la experiencia cultural, existen por derecho propio y pueden ser pensados como fondo sobre el cual se dibujan las figuras de la estructura social. Si bien para jugar es necesario contar con un entorno seguro y confiable, debe dejarse en suspenso la seguridad de los referentes fijos y las relaciones estables. La búsqueda del juego y del placer, sin utilidad, escapa a las reglas, por lo tanto, no pueden consolidarse como adquisiciones definitivas. Si bien los fenómenos que en él ocurren son siempre efímeros, el espacio transicional es permanente e indestructible. Es posible pensar que en todas las culturas existen experiencias que están más allá de la funcionalidad y la productividad, experiencias relacionadas con lo inédito, lo inútil, lo azaroso, finalmente, el juego. Estas experiencias diferirán una cultura más allá de las estructuras establecidas. La eficacia y la funcionalidad aparentan ser los pilares del progreso. Sin embargo, habría preguntarse si el motor de los cambios culturales se oculta en fuentes más sutiles y secretas, la improvisación y la creatividad. Son parte del universo lúdico ciertas actividades de la vida colectiva que escapan a la razón y a la productividad, a la cantidad de trabajo, el capital y la rentabilidad, también al tiempo medido en rendimiento. El jugar y la experiencia cultural tienen la función de vincular el pasado, el presente y el futuro. Ocupan tiempo, espacio y energía. Sin embargo, se caracterizan por la falta de exigencia y de obligatoriedad. Cuando se dejan en suspenso las defensas, se despliega el ejercicio de la libertad y la ilusión. Cuando se dejan en suspenso las defensas, se despliega el ejercicio de la libertad y la ilusión, espacio potencial que permite imaginar lo imposible. Afirma Dubiknau, habría que admitir que existe una región en que el hombre dispone libremente de sí mismo, en que se anticipa por amplio margen a lo que aún no es. Parte 2. Desarrollo emocional, adquisición de las capacidades, integración del ser. Donald Winnicott afirma que en el desarrollo emocional son necesarias ciertas condiciones externas para que los potenciales de maduración se hagan realidad. Toda su teoría del desarrollo psíquico se origina y articula alrededor del concepto del ser o sí mismo, que usa a su manera. Este concepto integrará elementos de la teoría kleiniana, de la teoría freudiana, elementos de la psicología del yo y aún de la filosofía y la literatura. El del ser es un concepto central que va sufriendo transformaciones y variaciones de sentido, según el contexto en el que Donald Winnicott lo utiliza. Sin embargo, la idea de la identidad personal única, integrada y original, está siempre presente. En este sentido, Donald Winnicott se apoya en la noción de yo freudiano para hacer derivar de él la idea de un ser, que implica el sentimiento de identidad que aparece con la percepción de la propia existencia. Este self central, que está en germen en el individuo desde el comienzo, se transformará poco a poco en lo que Donald Winnicott llamará el verdadero self o núcleo de la persona. Al mismo tiempo, se desarrollan una serie de mecanismos adaptativos que darán lugar al falso self y que comprenden desde las adaptaciones necesarias hasta las estructuras defensivas patológicas, cuando el falso self predomina sobre el verdadero. Se podría decir que el núcleo del self es el potencial heredado que experimenta una continuidad de existir y que a su modo y a su ritmo adquiere una realidad psíquica personal y un esquema corporal personal. Potencial heredado significa para Donald Winnicott la tendencia al desarrollo innata al individuo que corresponde al crecimiento del cuerpo y a la aparición gradual de las funciones. En este desarrollo están presentes la integración psíquica, la integración psicosomática que Donald Winnicott llama personalización y la capacidad de relacionarse con los objetos y con el ambiente en general. Del self verdadero surge el gesto espontáneo y la creatividad y solo desde él no es el ello ya que no se trata de las pulsiones exclusivamente sino de experiencias del sujeto en relación con sus pulsiones. Es así como nos dirá Donald Winnicott las pulsiones del ello son al principio externas al yo y tienden a desorganizarlo. Gradualmente gracias al apoyo ambiental se constituye un self que engloba la noción de yo es el self que vive las experiencias y permite que cada nueva satisfacción instintiva del ello devengan en una adquisición que contribuye a la mayor fuerza del yo y que lo prepara para encarar sin desorganizarse. Demandas pulsionales cada vez mayores y cada vez con mayor presidencia del sostenimiento ambiental complementario. Es importante destacar que el yo infantil es aún precario y con escasa capacidad de ligar y elaborar. Tanto las pulsiones como los estímulos externos conservan el poder de desorganizarlo. Solo un yo fuerte e integrado es capaz de capitalizar la energía pulsional a su servicio. La situación es compleja y en cierto sentido paradójica. Si el yo precario se desorganiza parece imposible llegar a un grado de estructura suficiente para tolerar y ligar el ambiente pulsional. Esa es la razón por la que el soporte ambiental se hace indispensable funcionando como apoyo transitorio del yo infantil prestando representaciones y palabras. La madre permite la ligación de las pulsiones a través de experiencias no traumáticas consolidando así el núcleo del yo. El self entonces madura del interior hacia el exterior amparado por un ambiente humano que a la vez que insiste a las necesidades fisiológicas facilita la integración del yo y por lo tanto el recorrido desde la dependencia a la independencia. Capítulo 1 El ambiente facilitador No existe nada que no pueda denominarse bebé afirma Donald Winnie. Esta original declaración intenta transmitirnos la idea de que un bebé no es una entidad autónoma y solo se lo puede comprender amparado por la madre y articulado con el ambiente que lo rodea. El niño pequeño y el cuidado materno forman conjuntamente una unidad en las primeras fases. El niño pequeño y el cuidado materno se pertenecen mutuamente y son inseparables. A. La experiencia de mutualidad madre e hijo Durante el último periodo del embarazo y el primer tiempo después del parto la madre y el bebé comparten ciertas experiencias. Estas favorecen la identificación de la madre con su bebé y les permiten a ambos constituir una experiencia de mutualidad. Por esta razón la madre natural se ve favorecida para cumplir una función. Sus vivencias corporales y emocionales le hacen experimentar una continuidad y una conexión con la vida de su bebé. Además para Donald Winnicott la experiencia del propio nacimiento e infancia si bien reprimidos son parte de la madre y aportan su cualidad al cuidado materno. A partir de las propias experiencias y el deseo de la maternidad se desarrolla en la mujer la capacidad de crear en la fantasía un hijo vivo. El comienzo de los niños es en el momento en que son imaginados. B. La preocupación maternal primaria. Este concepto fue utilizado por Donald Winnicott para describir el estado psicológico especial en que se encuentra la madre durante el primer tiempo de la crianza del bebé. Son los cuidados corporales y la elaboración imaginativa de la relación con el hijo los que caracterizan este estado. A partir de una identificación creciente la madre le brinda sostenimiento emocional y apoyo yoico en la etapa de dependencia absoluta previa a la integración del yo infantil. A su vez es capaz de preservar al bebé de sus experiencias y sentimientos personales de frustración o enojo. Trata de no ser vengativa y si se haya alterada por razones ajenas espera hasta recuperar su equilibrio antes de relacionarse con su hijo. No lo invade con sus estados de ánimo ni sus ansiedades. C el holding según las diferentes versiones este término ha sido traducido como sostenimiento o amparo. El concepto de holding fue utilizado por Donald Winnicott para describir una conducta emocional de la madre respecto del bebé que involucra aspectos tanto físicos como emocionales. En la etapa de sostenimiento el bebé precisa ciertas condiciones ambientales que satisfagan sus necesidades fisiológicas. A su vez necesita que este sostenimiento sea estable y digno de confianza más allá de la estabilidad real del entorno. Esto se logra gracias a la identificación emocional de la madre. Cuando el sostenimiento funciona adecuadamente la criatura no es capaz de reconocer la provisión ambiental. Solo cuando falla el niño toma conciencia no del fallo sino de los resultados de dicho fallo. Este holding es esencial para el desarrollo emocional temprano tanto que sus fallos originarán distintas estructuras psicopatológicas. La no integración es característica del bebé así como su potencial tendencia al desarrollo. Estos solo son posibles con el adecuado sostenimiento. El soporte materno sostiene al yo inmaduro que puede experimentar sin desorganizarse sentando las bases para la integración. Las funciones de sostenimiento implican proteger contra la irrupción pulsional, tomar en cuenta la sensibilidad del bebé en términos corporales, tacto, temperatura, audición, visión, acción de la gravedad, reconocer y aceptar el estado narcisista con el consiguiente desconocimiento del no yo por parte del bebé, adaptarse al ritmo único y original de cada criatura, acompañar los sutiles cambios tanto físicos como psíquicos que aparecen durante el crecimiento implementando una adaptación viva a sus necesidades. A esa adaptación dinámica se refiere Donald Winnicott cuando define la función de la madre suficientemente buena. No se refiere a un ajuste perfecto sino a un movimiento flexible de adaptación desadaptación que acompaña los ritmos y cambios y cambios del bebé. Habitualmente esta aptitud surge en forma natural e intuitiva desde la madre generando en el bebé la experiencia de continuidad de existir. Si el holding fracasa la continuidad existencial se interrumpe y el sujeto vive amenazado por las angustias primitivas. Esa amenaza daña tanto la integración como el desarrollo promoviendo defensas tempranas de desintegración o una tendencia al autosostenimiento precoz y defensivo. Esa experiencia de haber estado en contacto con las angustias primitivas y las vivencias de confusión y desintegración deja una marca traumática en el psiquismo. La organización de defensas tempranas de emergencia genera una incisión del self con el fin de mantener sitiado el trauma que queda así inscrito en el inconsciente no reprimido sin acceso al recuerdo ni a la palabra pero con la potencial de actualizarse en vivencias angustiosas. El temor de ser dejado caer y de perder la unidad psicosomática se reactivará a lo largo de la vida. D. La función del padre y la familia Donald Winnicott afirma que si bien el padre como persona puede cumplir funciones afines a las de la madre es importante en cuanto a ciertas cualidades especiales que configuran una función paterna diferente a la materna. El papel del padre además de su colaboración en la función de sostén representa el ambiente indestructible que acompaña a la unidad madre-bebé y más adelante a la relación madre-hijo. Las primeras nociones de la función paterna se organizan en el niño a partir de ciertas cualidades de la madre la firmeza la severidad el orden la autoridad gradualmente estará en condiciones de reconocer al padre como persona diferente de la madre. La presencia del padre permite a la madre cumplir su propia función sin tener que hacerse cargo de las características paternas y dejando lugar al despliegue de diferentes sentimientos y experiencias en el niño en relación con cada uno de sus progenitores y el vínculo entre ellos. Más adelante el padre podrá aportar nuevos aspectos del entorno a las experiencias infantiles así incluirá su lugar en un mundo social sus intereses laborales sus valores e ideología también la posibilidad de abrirles el mundo a los hijos acompañándolos en sus salidas en sus juegos y en el aprendizaje de nuevas experiencias. La estructura familiar fundada en la pareja parental funciona como un espacio transicional entre el niño con sus relaciones más próximas la vastedad del mundo social cumple la doble función de protegerlo frente a las exigencias del medio y a la vez de abrirle un camino hacia nuevas relaciones a partir de allí se instaurará tanto los vínculos afectivos más íntimos y confiables como la posibilidad de desenvolverse en ambientes más amplios y de establecer relaciones de amistad de esparcimiento compartido y más adelante de intereses laborales así como la madre organiza la aparición gradual de la realidad en el psiquismo del bebé la familia administra la transición entre el mundo íntimo y cercano y la realidad social circundante permite una gradual permeabilización de los vínculos con el entorno a través de la incorporación de los miembros de la familia ampliada abuelos tíos primos también acompañan el ingreso a la escolaridad y a las actividades sociales y culturales ampliando así el mundo del niño que se encuentra a la vez protegido del exceso de estímulos externos y acompañado en su exploración del mundo e inserción en la sociedad para un próximo audio capítulo 2 dependencia y capacidad para estar a solas en su exploración de los vínculos de los vínculos